¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en este video. Vamos a hacer un video de mi colección de My Little Pony. Comencemos por Starlight, que aquí se me está cayendo de la mesa. Starlight, que aquí le hice un peinado con unas trencitas. Y este peincho es de Pulse Pink, de mi otro pony. Tengo coloratura que le corté aquí el pelo. A Cherry Berry, que no sé, si lo conocen creo. Ok, ahora sí. Me encanta porque tiene el casco, ahí ven, como dobladito y se ve súper bonita. Luego tengo a Diamond Mint, que fue mi primera, primera pony de cristal. Que tiene aquí agua. De las tres, estos tres que no sé si las conocían. Mi primera pony articulada. Miss Coco Pommel. Pulse Pink, que la vincha es esta la que tiene Starlight. Y Flower Wishes, que también me encantan. Estas dos son unas de mis favoritas. Y por último, el que me faltaba mostrar es Sharon Bolt. Ahora me doy cuenta de que muchos están haciendo reviews de él. Así que ahora eres famosa. Bueno, espero que les haya gustado este final de mi colección de MLP, parte 2. Y si ven aquí en el fondo, me encuentran este libro de mil stickers. Tiene para pintar. Tiene mil stickers. Y también este de la hijo de Edad, que venían los... O no te les salen los dos juntos. Y yo los tengo los dos. Bueno, eso fue todo chicos. Bye.